Finalmente se confirmó la captura de un hombre en Colombia que se hacía pasar por un enviado de Dios para poder violar a menores de edad, haciéndolos pasar por alguna especie de ritos en la cual los menores tenían que permanecer desnudos. El supuesto enviado de Dios engañaba a los padres de familia de los menores, diciéndoles que los iba a llevar a un retiro espiritual para, de esta manera, poder abusar de ellos. Por acá la gente es muy ingenua y fueron fácilmente engañados por este tipo que dijo que era un enviado de Dios, que era el Mesías. A él le dieron un hospedaje en las casas de estas personas y allí pedía que les mandaran a los niños vestidos de blanco y lo que hacía era abusar de ellos, explicó el funcionario, quien fue la persona que denunció la situación ante la fiscalía. Este sujeto, además de haber abusado de menores de edad, también se aprovechó de algunas mujeres que no podían tener hijos. Con esto, él les decía que si se acostaban con él probablemente podían quedar embarazadas ya que él era un enviado de Dios. ¿Tú qué opinas?